Suma Comapa 35.000 usuarios oferta en pago. El mejor refrendo de la continuidad del programa 100% de descuento en recargos y cortes en la Comisión Municipal de Agua Potable son los 35.000 usuarios que han sido beneficiados con este apoyo. De acuerdo a las instrucciones del presidente municipal Enrique Rivas Cuellar y con autorización de la Junta de Consejo de Administración de la Comapa, el beneficio de descuento a usuarios con rezagos en pagos se mantendrá en consideración a estos y al fortalecimiento de los recursos por este concepto de servicio. Mediante un boletín difundido por la Comapa, más de 35.000 usuarios han sido beneficiados mediante los distintos programas de descuento al fomentar el pago y así también para aquellos que tienen adeudos. A través de este esquema, el usuario logra ponerse el corriente y puede hacer uso de los demás programas de descuento que implementó la paramunicipal, como solo el incentivo del 5% por pago puntual y el 8% por pago anual anticipado a usuarios domésticos, comerciales e industriales. Primera hora. Obispo da mensaje navideño con un contenido de paz. En su mensaje de Navidad, el obispo Enrique Sánchez Martínez dijo se celebra el nacimiento de Cristo, a quien llamó el Príncipe de la Paz, y mencionó que es tiempo para la reflexión porque se trata de un mensaje de paz para la humanidad en estos difíciles tiempos en los que vive la humanidad. Sigue siendo el anuncio tan importante como hace los mil años, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, los hombres de buena voluntad. Ese mensaje de paz es bien importante para todos nosotros en este momento. Porque nos trae para, así en medio de nuestra persona, pues una paz interior, una paz que solo Dios nos puede dar. Que busquemos eso cada uno primero. Necesitamos la paz de Dios. Y hay que anhelarla y hay que buscarla. El obispo en su mensaje enfatizó en que la paz debe ser el motivo para todos y que es el mensaje que la iglesia transmite durante la Nochebuena y en la Navidad, por lo que insistió que en esta temporada y siempre se debe estar en paz con todos sin excepción. El obispo dio su mensaje navideño durante una posada que se ofreció a los medios de comunicación. En un ambiente sano, los diócesis de Nuevo Laredo celebró la tradicional posada que año con año se lleva a cabo en los sótanos de la Catedral del Espíritu Santo, hasta donde cerca de 50 comunicadores asistieron a este singular evento para convivir y disfrutar de un rico almuerzo, una rifa de regalos, una bolsita de dulces, además de romper la piñata. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!